Es momento de regresar a la edad de piedra. En el 2016, Microsoft sorprendió a miles de jugadores alrededor del mundo con el regreso de una de las franquicias más icónicas de la historia, Edge of Empire. A pesar de que la segunda entrega de la franquicia aún cuenta con una base sólida de usuarios, muchos superaron de emoción al ver los visuales retrabajados y escuchar la promesa de un multijugador. Después de sufrir un retraso repentino, el estudio finalmente lanzó esa edición para Windows PC, pero ¿el tiempo adicional fue justificado? ¿El juego está a la altura de las expectativas? Veamos ahora aquí una pequeña review del juego Edge of Empire Definitive Edition. Para comenzar, hay que aclarar que este es un remaster de un título de 1997, por lo que a pesar de contar con muchos cambios, la base del juego es exactamente la misma. Se modificaron ciertos assets para que esta entrega pudiera correr en 4K, pero las líneas del código fueron respetadas casi en su totalidad. Habiendo aclarado eso, pasemos a los visuales. La edición definitiva te recibe con una animación que luce impresionante, lo que demuestra el cambio gráfico que ha tenido lugar en los últimos años. Por su parte, las partidas lucen mejor que nunca, con los personajes y los escenarios completamente rediseñados después de ver a nuestros ejércitos pixeleados y carentes de estilo. Verlo en 3D y alta definición es un auténtico deleite, basta con ver el agua para notar el trabajo de los desarrolladores. Pasando a la jugabilidad, esta entrega intentó mejorar el movimiento de los personajes, ya que en la versión inicial se sentía torpe y sin sentido. Algunos aldeanos se iban por otra parte y mientras los soldados no podían atacar a pesar de la instrucción, lamentablemente el equipo encargado del desarrollo no consiguió mejorar este aspecto, entregándonos una vez más desplazamientos ridículos y un ataque lleno de clichés. Si esperaban acomodar su ejército con calma, les recomendamos no hacerse ilusiones, ya que es toda una hazaña poder controlarlos con libertad. De igual manera, si detestaban atacar y que los soldados se desplazaran a cualquier otro lugar. Pero lastimosamente, por mala noticia, esto sigue presente. Y es una verdadera lástima, ya que los desarrolladores aseguraron que el tiempo adicional fue para mejorar eso y añadir algunas características más. Sin embargo, a pesar de esos problemas, el título ofrece una experiencia única, ya que no solo es un golpe directo a la nostalgia, sino que trae de vuelta la base de la franquicia. Definite Edition te pondrá a pasar por las distintas etapas de las civilizaciones, como la edad de piedra, la de bronce, la de hierro, y hasta crear todo un ejército desde cero y derrotar a tus enemigos. A diferencia de la versión original, esta cuenta con un Tech Browser, el cual te mostrará todos los avances de tu civilización a través de las distintas edades. Esta función es increíble, ya que te da un contexto histórico mucho más amplio y te muestra todo lo que has logrado. Otra adición importante, y es la más llamativa en nuestra opinión, es la incluso la de un multijugador en línea, en donde podrás crear escenarios para combatir hasta con 8 personas. Lo mejor de estas características es que podrás participar en escenarios mucho más amplios, dándote la oportunidad de mejorar todos los aspectos tácticos. Cabe destacar que esta función solo estará disponible al contar con la membresía de Xbox Live. Por supuesto, al hacerte el título de PC, la conexión LAN no podía faltar, por lo que podrás armar partidas de forma local con otros jugadores sin tener que pagar nada adicional. La parte favorita de todo fue, sin lugar a dudas, el diseño del audio, el cual consigue generar una experiencia inmensa capaz de dejarte conectado por horas sin tener noción del tiempo. Y finalmente, podemos decir que Age of Empires The Finic Edition cumple al recomendarnos lo glorioso de la era de la franquicia original de los años 90, pero falla al momento de solucionar todos los problemas de esa época. En definición, Age of Empires The Finic Edition funciona muy bien para recordar una de las franquicias más queridas de él en la historia de los videojuegos. Sin embargo, el problema de la movilidad y la falta de solución a errores originales de los años 90 afectan el regreso triunfal del título. Así que chicos, ustedes pueden validar este gran clásico que en lo personal me entra a la nostalgia y me hace recordar muchos buenos momentos de los años 90 cuando teníamos nuestro Windows 98 e incluso nuestro Windows Millenium y 2000. Esto fue un pequeño review del juego Age of Empires The Finic Edition, para fuera de control.